Continuamos con La Noche Uno de los íconos del siglo XX Que aún contaba su historia en el nuevo milenio Un influyente que cambió el caminar de la humanidad Un grupo del que también hacen parte El Papa Juan Pablo II, Mahatma Gandhi, el Dalai Lama La madre Teresa de Calcuta, Martin Luther King y Fidel Castro El símbolo de la lucha contra la discriminación Compartió con varios de estos personajes Estuvo al lado del Papa Viajero en 1995 Quien dijo que Mandela salvó a millones de personas De vivir en la injusticia Un año después, tras la reunión con el Dalai Lama El líder espiritual de los tibetanos afirmó Que la reputación del Nobel de Paz Era una de las más merecidas del planeta El expresidente sudafricano también estrechó su mano con Fidel Castro Su relación con el líder de la revolución cubana fue especial Una amistad de mutua admiración La biografía de Mandela ocupa un desacado lugar Al lado de otros influyentes como Yasser Arafat Albert Einstein, Winston Churchill Y la recordada princesa Diana de Gales Y muy bien, conectamos a esta hora en Sudáfrica El epicentro de la noticia Para hablar sobre la muerte de Nelson Mandela Saluda a esta hora a John Carlin, periodista británico Que conoció de cerca a Madiva Como era conocido Nelson Mandela Y curió como corresponsal el proceso de paz en Sudáfrica También es autor del libro El Factor Humano Que relata el milagro logrado por Mandela La unión de negros y blancos tras siglos de odio Bienvenido señor Carlin ¿Qué hizo según digamos su criterio a Nelson Mandela El líder inigualable que hoy todos recuerdan Y que fue durante toda su vida? Hizo su gran logro, su gran proeza política Que fue unir a un pueblo tremendamente dividido Convertir un país hecho pedazos En un ente, en una nación Realmente en la que todos se sintieron Parte del país de manera igual Señor Carlin, ¿cómo debe a su criterio Y según la investigación y el conocimiento que usted tuvo ¿Cómo el mundo debe recordar a Nelson Mandela? Como un político absolutamente brillante Un líder que consiguió sus objetivos Que se ganó a la gente Que hizo lo que todos los políticos aspiran hacer Que es convencer, vender sus ideas Ganar adeptos, ganar discípulos Lo hizo en condiciones tremendamente complicadas En las que existía muchísima posibilidad de guerra De que el país se hundiera en un baño de sangre Él no detuvo una guerra Sino que logró que una guerra no ocurriese Y eso tiene un mérito enorme Y lo logró en base a, por un lado Una gran astucia política Y por otro Una enorme generosidad Bueno, hay otro punto que es fundamental Señor Carlin y tiene que ver con el eco Que tuvo la vida de Nelson Mandela a nivel internacional ¿Cuál cree usted que es el ejemplo Que deja Mandela a la clase política del mundo? Bueno, un ejemplo que deja Es que es compatible Ser un grandísimo político Y ser una buena persona Lo fantástico de Mandela Para mí, que no soy político Es que logró ser un líder enorme Y al mismo tiempo Fue siempre absolutamente coherente Con su discurso Su discurso es el que tiene muchos Un discurso de democracia De respeto, de igualdad De honestidad Lo que pasa es que en tantos casos Esto es de la boca para afuera Y se queda en mera retórica Mientras que Mandela En todas sus acciones No solo políticas Sino lejos de la política En el ámbito privado Tratando con gente Humilde Gente que no tenía ningún valor político Para él Él siempre fue coherente Con ese mensaje De respeto, de igualdad De democracia En todas las facetas de la vida O sea, Mandela nos enseña Que uno puede ser Un grandísimo político Que logra todos sus objetivos Y al mismo tiempo Ser una grandísima persona Cuyos valores Son los valores En los que Todo el mundo Siempre está de acuerdo Que son los más importantes Que hay Pero Carlin Sabemos que en este momento Pues usted No tiene mucho tiempo Para atendernos Quiero hacerle una última pregunta Nelson Mandela Unificó un país dividido ¿Qué herramientas? ¿Qué armas se utilizó Para ello En su concepto? Usó La integridad Personal Eso es lo que me refería Antes Esa coherencia Que tiene Entre Lo que dicen Público Y lo que hacen Privado Una enorme Integridad Que se la transmitió A toda la gente Con quien trataba Enemigos y amigos Un respeto Genuino Hacia el enemigo Hacia las personas Que Le habían hecho sufrir Una capacidad de perdón Una enorme generosidad Una capacidad De meterse En la piel Del otro De ponerse En los zapatos Del enemigo A entender Cuáles son sus temores Cuáles son sus aspiraciones Y de ese modo Estar en una posición Mejor Para Para ganarle Para negociar Con el enemigo Conociendo al enemigo O sea Él conocía al enemigo Mejor que el enemigo Lo conocía a él Fue un político Muy astuto Muy preparado Y como digo Mezclando todos estos elementos Que acabo de mencionar La integridad El respeto La astucia política El conocer al enemigo A través de eso Y un enorme Personal Una majestuosa Personalidad Logró Esta Esta increíble La astucia política De unir un país Dividido Por el odio Durante siglos y siglos Bueno John Le agradezco ese tiempo Que le ha concedido Al programa La noche Era John Carlin Periodista británico Que conoció de cerca A Nelson Mandela Profesor Patiño ¿En qué afecta La unidad Política Que tiene Sudáfrica En ese momento? Hablemos del presente ¿La muerte De Nelson Mandela Puede afectar en algo Esa unidad política Que existe hoy En Sudáfrica? No, no creo que afecte Digamos de forma contundente Afecta quizás Un hecho Claro Evidente Que es la presencia Simbólica de Mandela El referente simbólico De lo que significaba Mandela Que es necesario Entender que esto Implica una transición Frente a esa figura Que inventó Esta nueva nación Esta nueva Digamos Sociedad Con una cohesión fuerte Y obviamente Lo que está sintiendo Fuertemente Los africanos Como hemos visto A lo largo de las noticias Es una especie De confirmación De una orfandad Porque de alguna manera Nelson Nelson Mandela Significó desde el 90 Una figura tutelar Que de alguna manera Representaba Respaldaba moralmente Personalmente Con una fuerte Transparencia personal Respaldaba Este tránsito Esta digamos Transformación De la Sudáfrica Racista A una Sudáfrica Postracial Va Digamos Aquí a surgir Un debate muy importante Sobre los logros Que ha representado Mandela Sobre los elementos Que quedan faltando Por buscar Esa Sudáfrica Postracial Y obviamente Va a haber un debate Político sustancial Frente a cuáles son Los mecanismos Que permitieran Que Sudáfrica Pueda superar Problemas estructurales De fondo Como la pobreza Tan profundamente Arraigada En la población negra Y también En las minorías Indias Y Bantú Que están alrededor De los negros Profesor Emilio Viano En Washington Conecto con usted También pues Planteándole Ese mismo interrogante ¿Qué papel político Jugaba en este momento Pues Nelson Mandela Lo fue Durante toda la década Del 90 Cuando como usted bien Lo afirmaba Renunció a la reelección Estuvo Cinco años Como presidente Pudo Quizás haber continuado En el poder No lo hizo Actualmente ¿Qué papel político Jugaba? Bueno Como sabemos Continuó su activismo Entre el 99 Hasta el 2004 Finalmente Particularmente Por sus enfermedades Anunció que Se jubilaba De su jubilación Irónicamente En el 2004 Hasta naturalmente Su muerte Ahora En el 2013 Así que Mandela Continuó su activismo Desde el 99 Se puede decir Hasta el 2004 Primero Él Se empeñó A escribir Su propia Biografía E intentó De retirarse De la vida pública Pero Lo encontró Muy difícil Así que Por ejemplo Continuó A encontrarse Con líderes mundiales Con personas Famosas Trabajó Con su fundación La fundación Nelson Mandela Que Se enfocó Sobre El combate Al SIDA Al desarrollo Rural A construcción De escuelas Había sido Criticado Por no haber Hecho bastante Como presidente Contra el SIDA Y intentó De remediar Esto después Y también Mismo Empezó Un Un Tornamento De golf Que Que fue Bastante Exitoso También Empezó Un Otro Programa Que se llamaba La Conferencia Anual Que Invitaba Al África del Sur Personas Muy bien Conocidas Que Podrían Contribuir A Digamos A ser De África del Sur Un país Muy respetado Criticó También Los poderes Occidentales Por ejemplo Se opuso A la intervención De la OTAN En Kosovo En el 99 Porque Lo consideró Como Una imposición De los poderes Occidentales Sobre el resto Del mundo En el 2003 Habló Contra La Guerra En Irak Que Describió Como Una Tragedia Y Criticó Mucho El Presidente George W. Bush El Primer Ministro Tony Blair Así que Continuó A interesarse De Asuntos Internacionales Y De Intentar De Influir Particularmente Decisiones Del Norte Del Hemisferio Norte Como Particularmente Estados Unidos Y Gran Bretaña Profesor Emilio Permítame Vamos a una Segunda Pausa Comerciales En el Programa La Noche Hoy Haciendo una Cobertura Especial En el Canal NTN24 Y Por supuesto Con todo Nuestro Equipo Periodístico De este Hecho Histórico La muerte De Nelson De Nelson Mandela Estamos Aquí En Sudáfrica Y por supuesto Aquí En el Estudio NTN24 Analizando En su Contexto El Legado El Significado Y por supuesto El impacto Presente Que tiene Este Hecho Que hoy Capta La Tensión Mundial La muerte De Nelson Mandela Ya regresamos A la Tercera Y última Parte De este Programa La Noche Ya regresamos Con La Noche La Noche